Hola Cate, bienvenidos a usted y bienvenidos todos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. La Fortaleza es una película santandereana que se ha estrenado por estos días en nuestra región, pues hoy queremos contarles que está llegando a pantallas de grandes ciudades como Medellín y Bogotá. La Fortaleza es una película santandereana que se ha estrenado por estos días en nuestra región. El pasado fin de semana se estrenó en todo el país la película santandereana La Fortaleza, primer largometraje santandereano en llegar a las salas de cine colombianas. La cinta estuvo en el Festival de Cine de Cartagena y hasta el momento se ha estrenado en Bucaramanga, San Gil, Bogotá, entre otras. Ha recibido una gran acogida por el público. En San Gil hubo lleno total en la sala en su única función. Y pues me parece un documental espectacular porque muestra muchas cosas sobre nosotros los barristas, dice lo como nos toca vivir y todo lo que hemos pasado, el frío, la hambre, todo lo que aguantamos por 90 minutos y por un partido, que dejamos el alma y el corazón siempre ahí. Y excelente, dale unas gracias a los productores y todo, para que el Bucaramanga aguanta la de San Gil. La película La Fortaleza es un precedente, no nos esperábamos que fuera a ser así, pero lo es. Resulta que la película La Fortaleza viene siendo la primera película barra brava del país y es la primera película santandereana en llegar a salas de cine. Realmente no nos esperábamos lo que está pasando. Vamos a llegar a más de 8 ciudades del país. Bucaramanga, Barranca Bermeja, San Gil, Cali, Pereira, Medellín, Bogotá. Eso es algo que nunca antes había visto en el cine santandereano. La verdad estamos muy agradecidos y muy agradecidos. Estamos promocionándolas porque vamos a salir a salas de cine y queremos que todos vayan a ver la película. Para las personas que aún no han podido ver la película, el director nos da un pequeño adelanto de lo que se cuenta en la producción. Bueno, los que ven la cinta La Fortaleza van a poder acercarse a todo lo que es la experiencia de ser un hincha del Atlético Bucaramanga o un hincha de cualquier equipo en Colombia, específicamente esto en Bucaramanga. Va a ser un acercamiento a la problemática de los viajes en mula, que es una problemática que últimamente se ha visto mucho en las barras en las que los muchachos se van viajando a lo largo del país juntándose las tractomulas por falta de recursos para ir en caravana. Y bueno, van a encontrar una experiencia cinematográfica de todo esto que es el mundo de las barras bravas. La verdad no es una apología a la violencia, ni es una película que celebre las barras, ni nada de eso, ni tampoco es una película que busque tampoco juzgar. Es una forma de acercarse simplemente al estilo de vida y está dedicada a todas las personas que quieran entender mejor los fenómenos populares y los fenómenos como las barras. Desde su experiencia como director, Andrés dice que tiene todos los componentes de una producción cinematográfica y que está a la altura de cualquier rodaje internacional. Esta película tiene de todo, tiene adrenalina, tiene aventura, tiene tragedia, no tiene nada que enviarle a una película gringa y es una película sobre nosotros, sobre lo que somos, sobre lo que podemos ser. Desde Telesangil enviamos muchas felicitaciones a los creadores de esta película santandereana que vendría siendo la primera en proyectarse en grandes pantallas del país. Así llegamos al final de nuestra sección de Cultura y Entretenimiento, nos vemos mañana.